Estamos en un gameplay de Smite Ranked Conquest Y estamos hoy con... ...Hatchiman Vamos a ver... Si se nos... No puede... ...Sustain Aquí vamos a agarrar... Nice ...Dies ...Cuatro... ...Cuatro... ...Bien ...Variga... ...Ok ...Lolazo ...Vanifor de Discord ...Ladio... A ver que compro... ...Lleche Uyy... ...No lo compro mejorado el Sprint Bueno no no importa ...Bueno pues los timos Terras... ...Change... ...Mercury... ...Katchiman... ...Y Amaterasu... ...Ellos tienen al buen Zonku... ...Que está muy fuerte... ...Toma leche! Se nos muere el Geb antes de tiempo, loco. Es lo malo de no tener el sprint mejorado, loco. Quiero subir el maldito level. Adiós. Quiero subir el maldito level. No sé qué están haciendo aquí. Be careful. Estoy un poquito pokeado. Tengo que cambiarme esto porque me están bajando mucho los FPs. Miren este dulce. Miren este dulcecito. No attack. Adiós. Tengo que encampar acá. Oh no. Listo. Be careful. Vamos a marchar la línea. Ok. Perfecto. Estamos esperando nada más a que tenga la pasta para los stacks que son... No. 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 momento la la duda la tenemos jodidísima guarda aquí igual de robo de vida pero igual la tiene muy retrasada va por sus botitas puede estar fácilmente contra los dos así que no se tiene que preocupar y que fue miedo no tío pero no te mueras no se puede caer un poquito a la torre esto es demasiado en medio vamos a usar el push este joder bueno vamos a buffo y ya careful uy wey eso no es el caballo y le van a meter un gankito de la leche vamos a medusa enemigo donde esta estoy viendo ala 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 ahi esta no me la puedo cargar what the fuck esta muertisimo ay uy mejor me piro retreat ahi se toda adios ahi me complique la puta vida con el caballo loco tambien ella la hizo del culo porque me hubiera tirado la ult desde hace rato no se si no la habrá tenido me hubiera matado esta muerto esta muerto bye 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 ahi 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 malLL adj Hijo de p*** A ver si me los hago los doce Cuidadito No me di cuenta del p*** Es slow, niño Me voy a botar el ataque speed A ver Vamos bien Sí Enemy missing level No sé dónde está la medusa Está en su buffo Cancelador Ese perro se está flipando mucho, loco Conmigo Que vengan, que vengan, que vengan Ahí está Eh, loco Deja el j*** Acabo de deshacer la... la medusa Que quieren hacer... El... El... El super en el gage El... El super en el gage El... 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 Van... ... Atac de Gold Fury Ojo Ahí voy Atac de Gold Fury Seganme gente Atac de Gold Fury 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 Uy, yo me pierdo de aquí Vente de ahí Se van a hacer la... Se van a hacer la gold Ya no me voy a comprar nada Ahí está Se acaba de sonar muy bien el Zonkui ¿No lo hicimos nosotros o no? No Vaya troll que estamos haciendo, que fue miedo Voy a tratar de cargarme esta... Esta mujer No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Si no Soy un crítico No, si no No si no No la terra se esta flipando mucho aunque no voy muy por debajo pero se esta metiendo muy muy a saco que trinelo ahi voy a ver si quiero esta vaina con la cerqueta joder con la torre loco vamos a ver si se la quiere jugar yo me voy me voy a correr aquí ojo ojo no 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 me cago en todo me cago en todo no me hable me hable que huelga esa morra un poco mala me van a pillar si creo que hacen no van a fire no van ni vamos a guardar la build of mercury decente tu torre está subterrata tu torre ha sido destruida tu torre ha sido destruida creo que debe estar buscando Yo necesito el jungle bar. Tu torero medio está bajo ataque. ¿Dónde está? Escucho por aquí. Uy, uy, uy. Estoy en mala posición. Toma leche. ¿Quién acabo de baquear? ¿Quién acabo de baquear? ¿Quién acabo de aquí? ¿Cómo no tiene ningún guarda? ¡Oye, loco! ¿Quién vea la put-gol? ¿Quién vea la put-gol? ¿O no? Acabamos de hacer una mierda. Mucho mejor teamfight que nosotros. El gordito tanque. Vamos a estar reventando. ¡Ochocientos! ¿Eh? Ochocientos con esa mierda. Creo que lleva cuidado. Ese está muerto. ¿O no? ¡Ataque! 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 ¡El ultimate está listo! ¡Ataque fire! ¡Ataque a un giant! ¡Hazte cuidado! ¡Joder! ¿Tienen al gordo esto? ¡Uy! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Atac, atac, 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 atac! ¡Oh, Dios! ¿Dónde está? Ni de pedo. ¡Aguien se murió! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Qué es eso el anillo? Dame en esto a mí, dame en esto a mí No me jodas Justo me cortó, ¿no? Están muertísimos Te tenemos que matar al maldito gordo, loco A ver Está mal Se está rompiendo la madre bien gacho Vientos con el dedo, loco Su daño y no mamadas ¿Qué está pasando en el medio? A ver si está el red Defende Gold Fury Atac Roid Lane A ver Ahí se lo puedo cargar Atención No Retrieble Perdón Vamos a hacerle el piromancy Ok Vamos para allá Dejen de pelear solos ahí, loco Se me piro Double Mercury Ojo Seguen guarda aquí Dejen de pelear solos, loco 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 Un buen trabajo No sé quienes tengan fire Pero yo no Me reventó de todos cancel that group up la materia de sustención el fire a ver la build de terra no que hacen loco dejen de ir solos no se que no se que mira ese rectus papu no se si van a hacer esto ya no tengo activos asi que rip the dream perfecto ojo no loco si estoy de la vaya que salvada le he metido que todo el mundo me revienta loco no loco que vale que hay que hacer pues que hay que hacer que hay que hacer Vámonos a la chingada Retreat Oye 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 Viendo a Fenix Posición Dejen eso, no importa Maldito slow loco Adiós Uy, estoy muerto Vaya mierda loco Un enemigo ha sido salvado No estoy No estoy No estoy Ahí me flipé Pero hay una oportunidad Y la tomé Está muerto, ahí está La verdad es muy fácil de que De matar al Song ¿Qué hacen? ¿Como marearon a esa pobre cerquete loco? Vamos a comprar un Sentry Y hacemos Fire Ahí voy Tienen dos Blinks Super Blink Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy On my way, ataca Ataca, ataca Ok, ataca Esto hace que no No, no, no 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 Si Toda esta gente No No sé No sé por qué Lo siguen No me jodas Loco cuánto dure ese stun Adiós Va a ser Fennec de Medio No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé No sé, no sé No sé No sé No sé Perfecto No sé No sé que reventadinha niño obviamente deje de fliparse y yendo solo loco las malditas líneas pero qué hace esa vieja nada dónde está ¿Qué es la gente? Tengo que ir Muerte el gordo desgraciado Adiós Tienes al Titan Adiós Por lo mejor Vaya partida Más rara XD Claro Claro que XD Maldito gordo Como está protegiendo el GED Con los bodyblocks y el escudo Y la acerques bailándome detrás Joder Vaya lepia Vamos a ver las super stats 32k Perfecto 50k Maldito daño loco Bueno Bueno gente Esta fue la partida del día de hoy Leonardo daño loco